pero tiene que decírmelo un poquito alto porque si no lo escucho un poquito alto pero te comiste el mango yo necesito ir a la zona franca un poquito más alto para que te coma el mango el que el mango la zona franca por favor la zona franca queda para allá arriba pero quien te dio orden para que me quitar el mar donde puerto rico entonces me quitaste mi mango estoy haciendo una pregunta por favor la necesito llegar a la zona franca un poquito alto porque tengo una zona franca pero que sigue para allá por derecho por el hospital por ahí y ahí usted pregunta por ahí usted llega ayer un poquito más alto por favor siempre por almería por ahí usted sigue derecho para llegar al hospital y de lo que tal esta pregunta pero mi maldito mango perdona mi maldito mango que tú me lo quitaste y te lo comite oye nene perdona si puede decirme un poquito más alto como llegar oye yo te estoy hablando a ti como pero mi maldito mango que tú me lo quitaste y te lo comiste dónde está que tú vas a hacer con mi mano esa parte cita esa parte cita me la puede decir un poquito más alto por favor y mi maldito mango que tú me lo quitaste me lo arrebataste de la mano y te lo está comiendo y yo no te di orden para que tú te lo coma oye nene tú me estás ofendiendo no el que me ofendió a mí fue usted que me quitó mi mango usted no sabía que yo le llevaba ese mango oye tú no puedo hacerle un favor no no es que yo no tengo que hacerte favor a ti que me la dio la cámara que te están facturando